Buenas tardes, hoy estamos a 22 de enero del 20 de marzo. Mira, estoy bien contenta porque estamos aquí en Jajas. Estamos aquí en la parquera. Les voy a enseñar como que estén aquí los restaurados, como que estén viviendo de personas y todo esto. Después nos va a sentir el acecho. Si quieren venir para acá, hay kioscos, te puedes pintar el bote para que te lleven a las islas fosforescentes. Les voy a enseñar. Aquí está cejado, aquí venden aquí. Está cejado ahora mismo. Porque hoy es lunes y está cejado. Pero hay masitos abiertos. Hay masitos abiertos, hay masitos. ¿Te quieres entrar ahí? Aquí venden a los caballos. ¡Qué belleza! Estamos aquí, estamos en la bandera en Puerto Rico, vengan para acá. La bandera en Puerto Rico, vengan para acá, vengan para acá. La bandera en Puerto Rico, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. La bandera en Puerto Rico, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. La bandera en Puerto Rico, vengan para acá.